¿Qué tal amigos? Yo soy Charly García y esto es Desde la Tercera. Como todos ustedes saben, nos encontramos ya a una semana del último magno evento de lucha libre AAA de este 2021, Triple Manía Regia, que se estará llevando a cabo este próximo sábado 4 de diciembre desde el estadio de béisbol Monterrey, así es la casa de los sultanes. Y vaya que este ha sido un evento que ha dado muchísimo de qué hablar, como no tienen idea. Realmente cuando estábamos viendo la primera conferencia de prensa que se dio en el estadio de los sultanes no imaginamos todo lo que iba a provocar y a la fecha tenemos casi casi información diaria de las posibles sorpresas que podemos tener o esperar para este próximo 4 de diciembre y es precisamente de lo que estaremos hablando el día de hoy, de algunas cosas que podremos ver o de algunas cosas interesantes que nos va a dejar la Triple Manía Regia porque el hype está en lo alto, no lo esperaba de esa manera pero hoy por hoy, hoy siendo lunes, realmente ya quiero que sea Triple Manía Regia que aparte ya está completamente confirmado, va a ser transmitido a través de Space incluso también a nivel internacional por Five TV va a tener transmisión siendo algo muy importante para lucha libre AAA que en primera instancia no teníamos idea si iba a ser transmitido o no pero el día viernes si no me equivoco, lucha libre AAA a través de sus redes sociales nos confirmó que sí va a ser transmitida por Space el problema es que al igual que Héroes Inmortales no va a ser transmitida en su totalidad solamente vamos a tener 4 luchas que pues prácticamente son las 4 luchas estelares y estas serían las 2 luchas de parejas la lucha también de tercias del equipo de Caín Velásquez contra el equipo de Leapark y lo que es el Main Event, esa lucha por el Mega Campeonato son las luchas que tendremos porque la otra parte de la función tal vez vaya a lo que es el inicio de la gira del aniversario de lucha libre AAA que es algo que como lo comentaba hicieron en Héroes Inmortales así que ya lo saben, a través de Space podemos ver las 4 luchas estelares que pues prácticamente son las que más importan si nos ponemos a analizarlo de cierta manera y comenzará en punto de las 8 de la noche para que no se lo pierdan para que estén al tanto y para que puedan disfrutar de este último Magnoevento de 2021 de lucha libre AAA, Triplemanía Regia y bueno amigos, para comenzar con estos puntos importantes de la Triplemanía Regia en su segunda edición, así es la edición 2021 tenemos las 2 luchas de parejas 2 luchas que sin duda alguna van a ser espectaculares y que tienen absolutamente todo para convertirse en una de las mejores de esta Triplemanía Regia comenzando está claro por el debut de los hermanos Lee, Dragon Lee y Dralístico hacen su presentación oficialmente en lucha libre AAA enfrentando a la pareja de Laredo Kid y un luchador sorpresa que honestamente a estas instancias no tenemos idea de quienes puedan ser o de quien pueda ser más bien pero yo lo comenté en un video durante la semana pasada en donde les decía que para mí ese luchador sorpresa podría estar entre Flamita o Rey Horus ¿por qué? porque ellos al ser parte todavía de Ring of Honor que recordemos Ring of Honor no está pasando por un buen momento pero el punto más interesante es que tanto Dorian Roldán como Conan le agradecieron a la empresa por el apoyo que les dieron para poder tener en este caso a Bandido y quizá a otros luchadores más para esta Triplemanía Regia ya que prácticamente parece que fue de último minuto así como tomaron el teléfono llamada oigan háganme el paro porque lo de Kenny Omega creo que sí fue un duro golpe para AAA pero esto puede abrir más bien las posibilidades de que podamos tener a un Flamita o a un Rey Horus haciendo pareja con Laredo Kid para enfrentar a los hermanos Lee una lucha que sería espectacular y que honestamente a mí me encantaría ver creo que ellos dos son dos luchadores que honestamente encajarían perfectamente en este combate y que espero así sea porque si no, no me imagino a nadie más no tengo a nadie más en mente yo pensé que Samurai del Sol iba a ser el compañero de Laredo Kid y quizá en una primera instancia sí estaba en planes pero lo que sabemos que pasó con Kenny Omega pues tal vez hizo que todo cambiara así que para esta primera lucha creo yo que podemos esperar algo de esa manera y también un gran combate porque tenemos muchísima calidad sobre el ring y esto haría que en caso de ganar los hermanos Lee se posicionarán perfectamente como los primeros retadores al campeonato de parejas triple A que precisamente va a ser defendido en la siguiente lucha en donde se enfrenta FTR en contra de los lucha brothers Pentagon Jr. y Phoenix quienes buscarán recuperar esos campeonatos y que creo yo es un hecho casi casi que los van a recuperar en esta triple manía regia y honestamente sería lo mejor sería lo mejor que eso pasara sabemos que ellos dos en este momento se encuentran como una de las mejores parejas del mundo son los actuales campeones de parejas de All Elite Wrestling y tenerlos como campeones de triple A para lo que es la gira del aniversario de triple manía pues es algo muy positivo tomando en cuenta que en caso de que ganen los hermanos Lee y se conviertan en los primeros retadores a este campeonato que casi casi también es un hecho que puede ser de esa manera o sea me refiero a que la pareja ganadora de la lucha anterior pueda enfrentarse y retar a los lucha brothers estarían apareciendo quizá al final de la lucha para encararse eso me gustaría verlo porque nos habla de una rivalidad muy interesante para lo que son los siguientes meses así que de estas dos luchas de parejas podemos esperar cosas impresionantes cosas maravillosas por así decirlo porque está claro van a ser grandes combates porque la calidad es de sobra tenemos muchísima calidad en el cuadrilátero o en el exadrilátero siendo luchas que se pueden robar el show y ahora pasemos a otro de los puntos importantes para esta segunda edición de la triple manía regia y es el hecho de que vamos a coronar a un nuevo mega campeón así es este próximo 4 de diciembre conoceremos al ganador número 19 me parece del mega campeonato triple A que estará entre bandido hijo del vikingo j lethal bobby fish y samurai del sol así es pasamos de tener una lucha en mano a mano de keny omega contra el hijo del vikingo que honestamente todos queríamos ver y todos pedíamos a una lucha donde 5 super estrellas se van a estar enfrentando en búsqueda del mega campeonato triple A una lucha que va a ser impactante en verdad no sé por qué muchas personas se han quejado de esta lucha si está claro que va a ser algo espectacular tenemos también muchísima calidad en el exadrilátero de triple manía regia yo sé que a muchas personas les hubiese encantado ver a keny omega claro que me hubiese encantado ver a keny omega en contra del hijo del vikingo y no tengo duda en que esa lucha se va a dar en algún momento pero la situación es por temas de lesiones es por temas de salud así que creo que está de más el quejarse un poco acerca de esta lucha incluso lo había comentado la semana pasada pero en estos días todavía he visto muchísimas publicaciones muchísimos comentarios acerca de esta situación hay que dejar a estas 5 super estrellas hacer su trabajo porque son talentos muy buenos y son luchadores que te pueden entregar algo espectacular además de que es positivo el hecho de que hay una posibilidad muy grande de que el mega campeonato vuelva a méxico tenemos a dos luchadores mexicanos en esta lucha como primeros retadores que son el hijo del vikingo y también bandido que honestamente son los que más probabilidades tienen de ganar el mega campeonato y creo yo como lo comenté en la predicción de esta lucha que bandido sería un gran mega campeón para de esta manera comenzar una rivalidad con el hijo del vikingo y así construir al hijo del vikingo todavía poco a poco para lo que es el plano super estelar o sea el hijo del vikingo en este 2021 la rompió por completo pero yo sé que en el 2022 va a ser su año definitivamente y es el año en donde tiene que irla a romper en el extranjero y una rivalidad en contra de bandido que es uno de los luchadores más buscados que hay actualmente en el circuito independiente y que formaba parte del ring of honor pues le daría también un impulso muy muy grande no sé si por ahí triple A tenga en mente que el mega campeonato quede todavía en manos de algún extranjero creo yo que no sería lo ideal pero en caso de que sucediera de esa manera pues tenemos a un JL que también lo mencioné cuando se presentó como primer retador al campeonato pues que me gustaría verlo por lo que le puede aportar a la empresa como lo es experiencia y también una muestra internacional para el mega campeonato así que va a ser muy interesante lo que va a pasar en esta lucha que es el main event de la triple manía regia y que creo nos va a dejar con un muy buen sabor de boca por lo que menciono el hecho de tener a grandes talentos dentro del exadrilátero pasando a otro punto que realmente es súper importante tenemos el hecho de que quizá en una de esas en esta triple manía regia tengamos el inicio de la rivalidad rumbo a lo que será triple manía 30 así es la rivalidad principal de este gran evento de triple A con lo que va a estar celebrando este 30 aniversario en donde pues claramente se tiene que tirar la casa por la ventana con una lucha espectacular y yo he mencionado mucho tiempo atrás el hecho de que me gustaría ver un Elliot Park en contra de Psycho Clown máscara contra máscara yo sé que a muchas personas no les gustará esto pero hay que recordar que es triple manía 30 y triple manía 30 tiene que tener una lucha espectacular y a lo que nos tiene acostumbrados triple A es a tener una lucha de apuesta ya lo vimos en el 25 aniversario con lo que fue Dr. Wagner Jr. en contra de Psycho Clown que hasta la fecha sigue siendo muy polémica y muy comentada pero podríamos esperar algo similar en cuanto a importancia para lo que es triple manía 30 así que en esta triple manía regia podemos ver el inicio quizá de esa rivalidad entre Psycho Clown y Elliot Park que pues me dio más esperanzas digamoslo así el hecho de que Elliot Park apareciera nuevamente en triple A para ser el luchador sorpresa en el equipo pues de los mercenarios pero pues sí cuesta mucho decir que Elliot Park estaría exponiendo su máscara en contra de Psycho Clown porque para muchos el resultado estaría cantado así que quién sabe y en una de esas tenemos alguna otra aparición sorpresa para poder hacerle frente a Elliot Park o a Psycho Clown porque también ojo hay que decirlo o sea Psycho Clown y Elliot Park en este momento no tienen los caminos juntos sino que están de manera separada ahorita el tema central es Caín Velásquez y Elliot Park por lo que pudimos ver en la segunda conferencia de triple manía regia así que sus caminos están separados en estos momentos no sabemos si en algún momento se vayan a unir o no sabemos si por ahí hay algo planeado con la empresa que tampoco hay que olvidarla que la empresa se va a estar enfrentando a los Psycho Circus porque también esto puede repercutir mucho en esta lucha semi estelar de la triple manía regia quizá no se trate de Elliot Park quizá se trate de un DMT azul enfrentándose a Psycho Clown quizá se trate de un Samadonis enfrentándose a Psycho Clown o quizá se trate de un Puma King enfrentándose a Psycho Clown porque está claro que su estandarte o la estrella más grande de triple A tiene que estar en una de las luchas súper estelares de esta triple manía número 30 y aquí podemos ver el inicio precisamente de eso y creo que sería un buen momento tomando en cuenta que las conferencias de prensa y de las triple manías han sido prácticamente en los primeros 2-3 meses del año así que tendría muchísima coherencia el ver algo similar se ha jugado también mucho con el hecho de poder tener a Blue Demon y que sea Blue Demon contra Psycho Clown un Blue Demon contra Leapark pero esperemos que sea algo grande que sea algo espectacular que nadie se espere y que sea digno de una celebración como los 30 años de triple manía regia así que de triple manía 30 perdón así que ustedes aquí en los comentarios díganme qué lucha les gustaría ver como main event de la triple manía 30 créanme que su opinión vale muchísimo y me encantaría conocerla pasando a otro punto que creo yo es de suma importancia tenemos el posible regreso del main event de la lucha libre el cibernético a la caravana estelar lucha libre triple A así es el cibernético podría estar haciendo su regreso este próximo sábado en la triple manía regia y es que las probabilidades cada vez son más grandes tomando en cuenta que no se va a presentar en Tlaxcalas sabemos que se iba a presentar ahí pero la misma promotora ya confirmó que no va a estar presentándose el cibernético así como el cibernético también ya lo confirmó y pidió disculpas a las personas de la ciudad por no presentarse ese día con un mensaje pues muy a su estilo porque mencionaba él que le va a festejar los 15 años a su lorita que pues es algo importante y pues esto tal vez abre las posibilidades de poderlo tener en esta triple manía regia que honestamente para mí sería algo muy cool yo sí soy de los que quieren volver a ver al cibernético en triple A una última etapa estaría de lujo al ser uno de los estandartes de triple A es un luchador histórico para triple A porque en lo que fueron los inicios del 2000 y lo que es más bien la primera década él representó mucho para la empresa así que verlo en lo que es la gira del 30 aniversario pues sería algo espectacular y más si no viene solo porque sabemos que triple A nos ha manejado el hecho de que en caso de que sea el cibernético esa silueta que ya hemos visto mucho aparece con otros dos luchadores mencionando que las sorpresas no terminan así que sería muy positivo poder verlo llegar con el clan con el zorro y con Charlie Manson dos luchadores que también pues en su momento fueron grandes estrellas de triple A y también le aportaron muchísimo distintas rivalidades recordemos que incluso ellos dos en un momento se enfrentaron en una triple manía se enfrentaron en un cabellera contra cabellera en lucha en jaula en donde el zorro perdió la cabellera y posteriormente le pusieron esta máscara que ya conocemos esa historia con me parece la secta del cibernético la secta del mesías no me acuerdo muy bien como estaba esa historia pero sería muy bueno también verlos a ellos de regreso yo sé que muchas personas dirán no hay que dar la oportunidad a los jóvenes hay que ver algo completamente diferente pero pienso yo que triple A en esta gira el 30 aniversario va a jugar mucho con la nostalgia es como que lo que visualizo según algunas cosas que hemos podido ver y se me hace algo muy interesante porque al final de cuentas triple A si le está dando mucha oportunidad a los jóvenes así que esto no cambia absolutamente nada el rumbo de triple A ni quiere decir que vayan a atraer a muchos veteranos sino que es también hacerlos parte de este festejo porque fueron parte importante de triple A en un determinado momento así que esto a mi me encantaría y si el cibernético entra con su clásico tema de metálica el estadio va a explotar porque la gente ubica el cibernético la gente sabe quien es y podría causar una gran sensación tanto para los que estén en el estadio como para los que podamos estarlos viendo a través de nuestras casas sería un momento épico pero bueno habrá que esperar al próximo sábado para ver qué es lo que sucede esperando por favor que el mainman haga su regreso a triple A comenzando tal vez una historia de cara a triple manía número 30 ya para cerrar esos puntos importantes tenemos el impacto que puede generar esta triple manía regia ¿por qué? porque este es un gran momento para lograr esa internacionalización que tanto les he comentado y que estamos a punto de ver yo creo que estamos a punto de ver porque triple A está moviendo bien sus cartas en esta última parte del año con las alianzas que está teniendo tanto trayendo luchadores de otras empresas como enviando a sus mismos luchadores a otras empresas sabemos que triple A en este momento está trabajando de la mano junto con Alelid Wrestling pero sabemos que también puede trabajar con Impact Wrestling sabemos que trabajó también con Ringo Foner con el hecho de poder traer a bandido a esta triple manía regia también tiene acercamientos con GCW y con MLW así que el siguiente año para triple A puede ser espectacular y mucho puede depender quizá de esta triple manía regia que va a ser vista no solamente en México porque como les comentaba al principio va a ser transmitida también a través de Five TV esta plataforma de streaming que también ha transmitido los pay-per-views de Alelid Wrestling a la NWA a GCW a Ringo Foner creo que también a Impact Wrestling y distintas empresas y promotoras independientes de los Estados Unidos así que esto le abre las puertas a triple A para llegar también al público extranjero y a un mercado completamente diferente que el próximo año le va a venir de muy buena manera así que el impacto que genere esta triple manía va a ser impresionante para ellos de cara a lo que quieran hacer el siguiente año con triple manía número 30 podemos esperar grandes cosas para la empresa y honestamente espero que así sea es el momento para hacer las cosas diferente por todo lo que puede traer en lo que es 2022 y bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy si ustedes tienen algún punto importante que me faltó para esta triple manía ya lo saben déjenla aquí en los comentarios quiero conocer su opinión recuerden suscribirse a canal activar la campanita para que les lleguen las notificaciones así como seguirme en mis redes sociales me encuentran en Instagram como arroba desde la tercera en Twitter como arroba desde guiomaco la tercera y en Facebook como arroba desde la tercera oficial yo soy Chale García y nos vemos en un próximo video adiós